Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisas, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. 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 Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.